Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción, sígueme en mis redes sociales, links en la descripción, y activa la caca campanita en un simple botón, y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de personajes presos en Minecraft, y antes de nada quiero pedir para este vídeo una meta de... 5000 pedazos de likes, sí, 5000 likes para más vídeos de esta épica serie que tanto nos gusta a todos, porque hoy amigos, hoy tenemos todas las transformaciones de Minecraft, de Sonic Presa, sí, absolutamente todos, y va a ser épicamente épico, así que... ¿Le habéis dado like, amigos? ¿Le habéis dado like? Merece mucho la pena, ya os lo digo, sí, pues muchas gracias por vuestro like, guapos. Ahora que le habéis dado like, podéis suscribiros tanto a mi canal, como al canal de todas las transformaciones de Sonic, que estará en la descripción, todo el mundo venga a suscribiros ahora, y entraréis en el sorteo de una tableta de chocolate firmada por mí. ¡Hombre, qué bonito, qué bonito que sí, eh! Pues amigos, ¿le habéis dado like? ¿Os habéis suscrito? ¿Sí? Ahora podéis dejar por los comentarios qué otros personajes queréis ver presos. Y sin más dilación, salgamos de aquí y salvemos a mis compañeros... ¡Oh, qué fácil! ¡Oh! ¡Pero qué fácil escapar de esta prisión! ¡Oh! ¡No está abierto! Vale, supongo que... Acabo con este... Tendré que usar... Esta palanca... Me llevará... Por este... Ahí va. Por este conducto... A ver, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. ¡No! ¡Madridita sea...! Vale, perfecto. Ahora por aquí. Subo... Vale, genial. Aguantad, amigos. Aguantad transformaciones mías. Voy a salvar... Ahí va, cerrado también. Vaya, por Dios. ¡Fuera, señores guardias! Vaya, esto lo habría imprevisto, que no me esperaba para nada. Voy a tener que hacerlo a la antigua usanza. A romper esto. Me cago en todo. Pero no pasa nada. Es lo que hay que hacer para salvar a mis amigos, que están... Ahí arriba. A ver... No logro verlos, pero ya está casi. No quería tener que usar mi fuerza. Sí, señor guardia. Sí, aquí estoy rompiendo esto en tu cara. Para escapar. Sí, las cosas que tiene. Deberías darle alarma o algo. Pero tampoco la vas a dar, porque ahora mismo rompo esto. Te mato y voy a salvar a mis compis. ¿Vale? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Perfecto. Sí, sí, sí. ¡Pues! ¡Ahí está! ¡Vamos allá! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Fuera, guardia! Tengo que ir a salvar a mis amigos. ¡Aquí estoy! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, guardia! ¡Fuera! ¡Ay, que no se mueren! Tengo que salvar... Vale, voy a abrirles la puerta a todos. ¡Y cada uno de ellos! ¡La de Sonic.exe! ¡La de SuperSonic! ¡Y la de HiperSonic! ¡Salid, amigos! ¡Salid! ¡Rápido, rápido, rápido! Bueno, ya me he cargado ya todos. A ver, ¿salid o qué...? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Pero, SuperSonic, ¿qué te pasa? ¡La palda, la palda, la palda! ¡Ah! ¡Este te queda adentro! ¡Venga! Pero, SuperSonic, ¿no te recordaba así, eh? Te recordaba un poco diferente. ¿Qué pasa? ¡Nada, nada, nada! ¡Venga, Sonic.exe! ¡Salgamos! ¡Venga, tira para adelante, Sonic.exe! Espera, espera, un momento. Eh, písamela, písamela. Para que se me pongan... ¡Chot, chot, 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 chot! ¡Venga! ¡Ahí, perfecto! ¡Vamos allá! ¡Salvemos al más poderoso de todos! ¡Hipersonic! ¡Vamos! ¡Oh, hay que sacarlo de aquí! ¡Vamos, Hipersonic! ¡Eres el más poderoso! ¡Sal aquí! ¡No saldré de aquí! ¿Por qué no? ¡Pues nada, no saldrá de aquí! ¡Que sí, que sale! ¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos! ¡Que hoy hay! ¡Hay acelgas para comer! ¡¿Qué veces?! ¡Pues por eso hay que escapar, Paco! ¡Que vamos a otra cosa más rica! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Venga, vamos para allá! ¡Listos, amigos! ¡Venga, vamos! ¡Vale, perfecto! ¡Super Sonic! ¡Te noto un poco raro, eh! ¿Por qué? ¡Yo raro! ¡No sé por qué! ¿Qué te pasa? ¡No, no! ¡Al super! ¡Pero bueno, venga! ¡Vamos a acabar con todos, amigos! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Vamos a acabar con todos los guardias! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, acabáis vosotros, que sois más fuertes, ¿o qué? ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! Oye, ¿puedo dejar de emitir partículas? Que me estoy mareando. No, eres poderoso y te aguantas con tu poderosidad. Y es lo que hay, amigo. ¡Sí, venga, venga! Oye, y el punto... Me estoy mareando un poquito, pero no pasa nada. El punto X creo que se ha extraviado, ¿eh? Vamos a pedir... Es que su punto de exilidad... Vamos a pedir algo de comer en lo que vuelve, anda. A ver. ¡Vamos! ¡Cámarero! ¡Cámarero! Eh, Super Sonic, ¿qué te pasa? Dime, dime. ¡Vaya! Eh... Comida, la que sea. Sois un poco extraños. ¿Qué tipo de comida quieres? ¡Sí! ¡Manzana mágica! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Hala, ya está, servido! ¡Ahí va! Vale, venga, muchas gracias, ¿eh? Bueno, hemos abierto de nuevo. Bueno, pues... ¡Hombre, soy punto S! ¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos! ¡Venga, salgamos rápido! ¡Venga, chicos! ¡Salid de la cocina! ¡Venga, he dejado de hacer el tonto! ¡Vamos, vamos! ¡Dime! ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya no hay acelgas. Pero estoy contento. Así me gusta, amigo. Siempre contento. Venga, Sonic.S, vamos para allá. Oye, Sonic.S, ¿por qué tienes...? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos o qué? ¿Por qué Sonic.S tiene...? ¿Eh? ¿Súper Sonic? ¿Eh? ¿Qué? Sí, sí, Sonic.S, ¿por qué tienes relieve en tu pecho? ¡Tonteta! Vale, vale. Nada, vamos a escapar. ¡Venga! ¡Vamos a escapar, anda! Y vosotros, que sois los poderosos. Venga, vosotros matáis y yo miro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vosotros matáis y yo miro! ¡Venga! Pero, matad, matad. ¡Que sois los poderosos! ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Ahora podemos escapar por aquí! ¿Te das cuenta de lo que...? Ah, no, no se puede. Nada, chicos, hay que... Te has confundido esto. Estás confundido. ¿Qué hacéis? Vale, vale, pero por las escaleras... Por las escaleras... No, no, por las escaleras. Hay que seguir el reglamento. Ah, vale, perdón. ¡Hombre, ya! ¡Vamos allá! ¡Vamos arriba, chicos! Podemos acabar con todos. ¡No sé yo, eh! ¡Atacar, rápido! No sé yo si podemos acabar con todos. ¡Golpe a Super Sonic! ¿Qué te pasa? Estás cada vez más raro, eh. Sí, mira. ¡No, eso no! ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Bum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acabad con todos! Bueno, da igual. Ya dejamos el boquetes en la prisión. Y que se rayen los guardias. ¡Uuuu! ¡Pah! Oye, que se han caído. Que quedan guardias abajo. Bueno, pues que se queden ahí. No podemos hacer nada. Amigos, ayuda. Ayuda, que este no se muere. ¿Cómo tú puedes? Voy, voy. Pero ayudadme. ¿Qué team más raro sois, amigos? ¡Vamos, dale, dale! Oye, Super Sonic, estás un poco extraño, eh. La cárcel... Mira, mira, es que... ¡Woo! La cárcel no te ha hecho ningún bien, eh. Venga, vámonos. La cárcel no ha cambiado. Sí, sí, yo estoy genial. Vale, venga. Mejor que nos vayamos, ¿no? No sé qué te pasa conmigo. No sé, la verdad, no sé. Te notaba diferente. Vale. Oye, vale. El helicóptero del agua es este. Sí. No, mira, es el helicóptero de la ruleta rusa. ¿Qué dices? Dale. ¡Uy! ¡Pum! Da igual, escapemos de la prisión, amigo. Tengo idea, tengo idea. ¿Qué idea tienes? ¿Conocéis el arco de... Bueno, mi arco de... ¡Hola! ¿Cuánto poder desprendes? ¡Vamos! Mira, 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 mira. ¡Ulo, lo, 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 lo! ¡Tronco! ¡Qué fuerte a por ellos! ¡Dale! ¡No! ¿Qué haces? ¡Vale, ya está, ya está, ya está, ya basta! ¡Demasiado poder! ¡Demasiado poder! ¡Demasiado poder! Demasiado poder, ¿vale? Yo creo que... Ya está, ya hemos escapado, ¿no? Porque ya... Se podría haber dejado algo con vida. Los arcos azules no son buenos. Los aviones son y punto exe. Yo no he disparado con los arcos azules. ¡Chicos! ¡Aquí arriba! ¡Uy, va! ¡Que cae los reyes! ¡Vale, subamos con él! A ver, ¿cómo subo yo? ¡Me encargo! ¡Que aquí todos podéis volar menos yo! ¿Sabes? Yo soy el único tontito que no sabe volar. ¡No, no, no! Ahora, que no, que no. Yo subo a mi manera. ¡Que te esperes! Yo subo a mi manera. ¡Hala! Ya he subido. ¡Hombre, me vas a decir todo a mí... ¡No me vas a decir todo a mí como subir! ¡Bienvenidos a la nueva era! ¡Bienvenido! ¡Dale, bambo! Chicos, con esta música de Sonic vamos todos a por el jefe definitivo. ¿Listos? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡A uno, no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Pim, pam, 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 pam! ¡Lo tenemos! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale todos, amigos! ¡Pracala! ¡Pronkele! ¡Pronkele! Acabaré yo con él, que soy el principal Sonic de todos. ¡Y vosotros sois unos muermos muermacos! ¡Tú! ¡Hala, lo hemos logrado! ¡Vaya, Super Sonic! ¡He vencido! ¡Super Sonic! ¡Lo hemos conseguido! ¿Qué pasa? ¡Tu cabeza es un poco... ¡Da igual, déjalo! ¡Chico, y persona... ¡Tibia de truenos! ¡Tibia de truenos! ¡Corred, corred, tibia de truenos! ¡Corred! ¡Hala, nos refugiamos aquí! ¡Bueno, chicos, ahora...! ¡Te has cargado un aldeano! ¡Da igual! ¡Hora tenemos que buscar una casa en la que refugiarnos! ¡Y tenemos que llevar una nueva vida al salir de la cárcel! ¡Ah, mira esta! ¿Qué tipo de vida quieres que llevemos? ¡Esta me gusta! ¡No lo sé! ¡Esta me gusta! ¡Esta que es muy tranquila! ¡Hala! ¡Vaya, sí! ¡Es una cosa muy tranquila, eh! ¡A ver! ¡Oye, eh... ¡A mí me gusta esta! ¡Mira! ¡Vas a otras prisiones de aquí de Minecraft! ¡Y te encuentras un montón de guardias! ¡Pues no, ¿sabes? ¡Clar! ¡Estás mucho más tranquila! ¡Qué pesadito eres! ¡He chocado con el TNT! ¡Hombre, Amys! ¡Amys para todos! ¡Viva! ¡Así me gusta! ¡Hombre, sabéis lo que nos gusta, eh! ¡Amys para todos! ¡Y a disfrutar la vida ahora de exprimir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!